Música ¡No pida, no pida! ¡Ey! ¡Eh, dale, subí! ¡Dale, subí! ¡Bien, bien, bien! ¡No pongo a su hijo acá en la línea! ¡No pongo a su hijo! ¡A traer, su hijo! ¡Ai, acá! ¡Ai, acá! ¡Ai, acá! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡La bandera! ¡Gracias! 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 ¡Estoy! ¡Y si vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Cá! ¡Aca, Rami! ¡Ey, ey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aca, Rami! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aca, Rami! ¡Seguimos, seguimos! Más allá de la mano, vamos. ¡Bando! 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 ¡Mónico! ¡Buena! ¡Va, afuera! ¡Va, afuera! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Un saludo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Volga! ¡Volga, pues! ¡Volga, pues! ¡Volga, pues! ¡Gracias! ¡No perdonemos nada! ¡Gracias! ¡No perdonemos nada! ¡Dale, dale! ¡Bueno! ¡Tenés que subir! ¡Tenés que ir a ser lateral! ¡La quilo de la vez! ¡Sigue! 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 ¡Bueno, Urqui! ¡Vamos! 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 ¡Cambió! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!